Estamos precisamente aquí con un chofer de trailer que nos va a manifestar su manera, su opinión de que le está afectando lo que es, como ya pudieron ver, las barricadas, las tapadas de los maestros supuestamente. Quisiera que me contara un poquito, oiga, a dónde va y en qué le perjudica a usted este tipo de manifestación de los profesores. Pues voy a Istepec, ya tengo tres días aquí parado, no hay donde, lo que nos afecta es el donde hacer del baño, tomar agua, bañarnos, comer y pues todo lo que se necesita aquí básicamente. ¿Cuántos días lleva usted parado aquí en este tramo? Tres días, tres días y no se ve para cuándo haya soluciones de este problema con los maestros. Inclusive ya hemos hablado nosotros y les hemos pedido de buena manera que nos dejen pasar, pero no, están montados en sumacho y pues no, quién sabe qué irá a pasar. Me dijo que venía desde Guanajuato y va para Istepec. De Irapuato a Guanajuato a Istepec. ¿Es complicado las cosas? Sí, pues ya estoy aquí cerquitas, pero no, de todas maneras no me dejan pasar y aparte de que traigo producto perecedero, a ellos les vale. No entienden lo que nos afecta a nosotros, la comunidad, porque para ellos es muy fácil tener tapado allí. Ellos van y vienen a su casa y todo, pero pues aquí nosotros que venimos de afuera, pues no, está bastante crítica la situación. Oiga, ¿y la familia qué dice? Pues me imagino que su familia se preocupa por usted, pues está en un lugar desconocido y más en un lugar que pues da un poquito de temor, si pudiéramos decir así. Pues sí, constantemente estamos a diario hablando para la casa, informándoles de cómo va la situación. Y sí, pues el temor es de que se vayan a salir las cosas fuera de control y pase lo que pasó hace poco que mataron, creo, a siete. Y pues sí, estamos con ese temor nosotros, pero pues aquí estamos al pie del cañón, no nos hacemos para atrás. El detalle es seguir para adelante y pues terminó nuestro viaje, es nuestro trabajo. Pues sí, de esto viven y mantienen a su familia. Así es, esta es la fuente de nuestro trabajo y pues no la podemos dejar abandonada. Así que este paro de los profesores a usted en particular le afecta porque pues ya no tiene la economía que debería de recibir sus pagos y por supuesto me imagino que regresar para hacer otro transporte. Así es, o sea, nosotros mientras estemos parados no ganamos nada y necesitamos el fluido del tráfico para poder solventar gastos en la casa. ¿Y cómo le ha hecho esos tres días para dormir con este calor, ir al baño, lo que es la necesidad número uno, ir al baño? No tanto el uno, pero el dos. Eso sí, pues ahí estamos pagando cinco pesos ahí en el hotel para que nos presten el baño. Y el servicio del baño, lo necesario, pero pues así lo estamos haciendo ahí, básicamente. Y pues ya ahorita ya se acabó la caja chica, como luego decimos los gastos que traíamos. Y ahorita es cuando vamos a empezar a batallar. ¿Y ahorita va a esperar a que su familia le mande ahora a usted para que pueda subsistir? No, pues deje a usted la familia, no, la familia está queriendo que yo le mande, no que ella me mande, no, o sea, así es. Pero bueno, aquí estamos a ver hasta qué, hasta cuando a los maestros se les hinchen. También el gobierno, ellos dicen que el gobierno es la culpa de... Pues no, no, pues quién sabe, pues cómo estará la situación ahí, ya. Eso con la reforma educativa, pues muchos maestros tronaron y creo yo que son los que están haciendo este paro. Más no los que estaban bien preparados, pues eso sí, recibieron su oportunidad y le están dando. Y a estos señores, pues quién sabe qué estará pasando y que crean que pueda pasar. Bueno, yo platicaba con los maestros, unos dirigentes que dicen que lo que pasa es que el gobierno les quiere, si ya tenían siete, seis o diez años, los quiere hacer contrato por seis meses. Entonces ellos pierden lo que es para su futuro, su pensión. Yo también, pues sí, la antigüedad. ¿Usted qué haría en ese caso? Pues no, sí, realmente. ¿Quién defiende su causa a la forma? Yo nada más estoy aquí para informarles a los espectadores, a los televidentes, la situación que se está llevando aquí precisamente Matías Romero camino a Salina Cruz. Así es, pues sí, cada quien defiende lo suyo, pero pues, ¿por qué no ir directamente contra el gobierno? ¿Por qué tapar las vías de comunicación? Bueno, estamos construyendo el libre tránsito y afectan más que nada al tráfico pasado, porque nosotros no podemos circular por cualquier calle. Siempre tenemos que agarrar libramientos, autopistas, y realmente es muy complicado para nosotros. Y más en esta situación que tiene encerrada esta calle, que es la vía principal para ir a Salinas Cruz, Tapachula, en todo lo que... Es la vía, el acceso libre para aquí, para el tráfico pasado. Exactamente. Bueno, mi nombre, si se puede decir su nombre. Bueno, mi nombre es David Martínez Ortiz. Soy de... soy chofer de... o sea, trailero. Carga pesada. Carga pesada y soy de Gómez Palacio, Durango. Y aquí estoy atorado en salir. ¿Es la primera vez que enfrentas? Sí, en 22 años es la primera vez que enfrento esto. Bueno, pues a mí la verdad le deseamos lo mejor en su viaje. Y ojalá tenga esa oportunidad que ande buscando de pasar. Y nosotros vamos a seguir, esperemos que la gente oiga sus quejas y puedan abrir un poquito el paso para que pueda continuar. Pues ojalá, ojalá Dios quiera y esto termine pronto. Como pueden ver, pues van a encontrar máquinas pesadas, trailers estacionados por el mismo problema de los maestros, la sección 22 de acá de Juchitán o de Matías Romero, para ser exactos. Estamos en la transísmica, camino a Salinas Cruz, Juchitán y Tepec, para aquí a mis espaldas, es lo que nos lleva a la carretera Veracruz. Nosotros seguimos desde Matías Romero, un punto estratégico para los maestros y pues esperemos que haya una colaboración entre el gobierno y los maestros para que puedan solucionar este problema. Yo soy Lázaro Aragón de www.alclavo.com y un placer, es un gusto para mí.